¿Qué es el nuevo modelo de tiendas que estamos implantando en toda la cadena? Estamos inmersos en este nuevo modelo de tiendas que estamos implantando en toda la cadena con el objetivo de darle mayor comodidad a los clientes para que cuando vengan a comprar tengan mucha más amplitud a la hora de comprar, de una forma mucho más cómoda. Y luego también son tiendas que son mucho más eficientes desde el punto de vista energético que ahorramos cerca de un 40% con respecto al anterior modelo porque incluimos iluminación LED en toda la tienda, están mucho mejor aisladas y entonces eso, quieras que no, favorece el consumo energético. Luego también esta tienda viene con la nueva sección de listos para comer que hasta ahora con el tema del confinamiento la habíamos cerrado pero esta tienda ya viene con listos para comer abierto con todos los platos que veníamos preparando, hemos mejorado algunos de ellos hemos incluido también recetas de pescado, verduras, un poquito más healthys que ahora también está muy de moda y luego pues también viene con el resto de mejoras que habíamos implantado como la máquina del zumo naranja, el tema de la charcutería al corte, etc. Hoy es un día de felicidad, hoy es un día de dar un paso adelante como ciudad porque qué duda cabe que Mercadona y Albacete forman parte de la ciudad de Albacete y son motores importantes de la ciudad y el hecho de que Mercadona abra sus puertas el hecho de que Mercadona además abra su quinta tienda mucho más eficiente desde el punto de vista energético supone un paso adelante como ciudad y como sociedad quiero hoy dar la enhorabuena y las gracias por confiar de nuevo en Albacete a la marca Mercadona, una marca sinónimo de eficacia, sinónimo de puestos de trabajo y sinónimo también de economía, de economía razonable, economía importante de nuestro país una marca que sin duda alguna es santo y seña de España Enhorabuena a Pepe, enhorabuena al responsable de Mercadona, el responsable regional de Mercadona y enhorabuena también a Inmaculada Casa Posa como gerente de Albacete en definitiva hoy es un día de satisfacción, es un día de un paso adelante, insisto, como ciudad visitamos Mercadona, visitamos además Albacete que se ha remozado, que se ha renovado y por supuesto insisto que es un día de honda satisfacción quiero dar las gracias a ambas marcas, a Mercadona, a Albacete y en definitiva a nuestra gente de Albacete, a los trabajadores, a las trabajadoras en definitiva esto es un motivo de satisfacción, insisto, una muy bonita manera de arrancar la semana El hecho de que esta marca siga dando pasos a la frente se traduce necesariamente en puestos de trabajo y además puestos de trabajo de calidad, yo siempre lo digo los políticos no somos los que creamos los puestos de trabajo el político lo que tiene que hacer es dar las facilidades como así hemos hecho desde el Ayuntamiento de Albacete para que Albacete y para que Mercadona haya podido dar este paso hemos movilizado, como no podía ser de otra manera la sección de urbanismo, la gerencia de urbanismo desde hace ya bastantes meses para que la ciudad de Albacete sienta que el Ayuntamiento no es un problema no es un palo en la rueda, sino un agente colaborador y eso es lo que queremos ahora, todavía cuando estamos saliendo de esta terrible pandemia entender que el Ayuntamiento es un socio colaborador de todas aquellas personas que quieran emprender de todas aquellas empresas que quieran crecer en la ciudad de Albacete eso es muy importante no es fácil, no es fácil, he de reconocer que la burocracia y la administración local a veces me resulta o nos resulta mucho más lenta de lo que quisieran de duda cabe que hay mucho que trabajar y que mejorar en este campo pero el hecho de que haya podido abrir esta tienda de mercadona nueva y que Albacete haya dado ese paso, insisto, al frente como un centro comercial de referencia en la provincia de Castilla-La Mancha es también una buena noticia para el Ayuntamiento significa que vamos cumpliendo retos como sociedad, como consistorio, insisto, y como ciudad